¡Animafans! Hoy os voy a contar la increíble historia de la perrita con superpoderes. Todo comenzó un día de verano. Dasha pasaba esta estupenda mañana soleada durmiendo. Todo transcurría como siempre, tranquila y a gusto sin ninguna preocupación. Pero de repente, el cielo se empezó a cubrir de nubes negras cargadas de rayos. La típica tormenta de verano había llegado. Dasha, desconocedora del peligro que corría, seguía durmiendo y durmiendo. Y las nubes no paraban de tronar y tronar. Y de repente un rayo surcó el cielo y... ¡Oh no! El rayo había caído justo donde estaba Dasha. ¡No puede ser! ¿Qué le habrá sucedido? ¡No! Hola chicos, yo soy Dasha y esto es... ¡Animadox! ¡Ay! ¡Me cosquilló el tonito! ¿Habrá sido una mosca? ¡Qué sueño tengo! ¡Pues por lo visto no le ha pasado nada a esto! ¡Sigamos con la historia! En ese mismo instante, la lluvia llegó con una fuerza que nunca antes se había visto. Lo paraba de llover y llover. Dasha, entra para adentro que te vas a poner perdida. ¡Ah! ¡Pero qué perrito más comodona! ¡No se mueve nada! ¡Pero dónde se ha metido! ¡Pero si hace un segundo estaba aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero cómo ha sido eso! ¡Pero cómo ha sido eso! ¡Cómo me ha parecido! ¡Tan solo he pensado que me tenía que levantar y venirme a mi camino! ¿Cómo es posible? ¡Claro! ¡Tengo superpoderes! ¡Soy tan rápido como un rayo! ¡Estos superpoderes! ¡Somos modos! ¡Pero claro! ¡No tengo nombre de super heroína perruna! ¡Déjadme que piense! ¡Ya sé! ¡Me llamaré Max! ¡El rayo perruno! ¡Ahora solo me falta sacarle partido a esta super velocidad que tengo! ¡Prepárate, papi! ¡Qué deliciosa pinta tiene esta sendilla! ¡Cómo me voy a poner con toda la que me he preparado! ¡Vaya, vaya! ¡Ya está comiendo otra vez sandía! ¡Cómo no! ¡Mientras yo solo como pienso de perro! ¡Él se alza de sandía deliciosa! ¡Pues se va a enterar! ¡Mierda! ¡Qué narices ha pasado aquí! ¿Dónde está mi sandía? ¡No puede ser! ¡Qué rica ha estado, papi! ¡Ay, qué graciosos son estos videos de animales! ¡No me canso de verlo! ¡Ay, por Dios! ¡Esta es la mía, animafans! Iré hasta el mando, le apagaré la televisión y volveré. ¡Tengo que ir muy, muy rápido para que ni se dé cuenta! ¡A la de una, a la de dos, a la de tres! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha bajado la tele! ¿Le habría dado a un botón sin querer? ¡Se queso es para partirse de risa! ¡Vaya! ¡Parece que necesito un empujoncito más! ¡Ay, mi madre! ¡Que se ha vuelto a apagar! ¡Y esta vez seguro que no le he dado al mando! ¡Aquí hay un fantasma! ¡Yo me voy de aquí gritando! ¡Ay, papi! Hoy os contaré la historia de cómo Daza se convirtió en el perro más rápido del mundo. ¡Los perros somos mucho más rápidos que las personas! ¡Vamos a ser más rápida tú que yo! ¡Que tienes las patitas muy cortas! ¡Me da igual! ¡Soy más rápida yo! ¡Que no, que soy más rápido yo! ¡Que no, soy yo! ¡Que no, que soy yo! ¡Que no, soy yo! Vale, vale, vale. Comprobaremos quién es más rápido haciendo una carrera. Saldremos del recibidor hasta llegar al pasillo. Luego correremos hasta la habitación donde rodearemos los conos. Y volveremos a la meta. ¿Preparada para perder? ¡Preparada para marchacarte! ¡Ay! ¡Socemos! ¡Pero defense! ¡Preparada para menos! ¡FВот muy bien! Y nos vemos. ¡¡¡GUI FURIAN!!! ¿Naja? ¿Naja? ¡¡Gracias! ¡¡GUIEN QUE NO HA PAGENIDO! ¡La tortuga en esta casa! JA 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 Muy gracioso Eres más lenta que un descendio de caracoles Lo que no sabía en ese momento es que algo muy raro iba a pasar ¿Cansada de que se ríen de ti porque eres un poco lenta? ¿Te han llamado Tortuga o Caracol en algún momento? Pues con un par de gotas de Energy Plus 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 Te convertirás en el ser el más rápido del universo Llama ya al 999 999 999 y sé el más rápido Genial, es justo lo que necesito ¿Pero qué te ha pasado, Basha? ¿Por qué eres azul y te salen todos esos rayos? Mira, es normal Papi, creo que deberías ir a que te dé un poco el aire Tienes razón, voy a ir a comprar cuatro cosas Vale, pero te vas con un regalito Uy, he tenido un cosquillo en la frente Bueno, seguro que no es nada Adiós Bueno, ha llegado el momento de disfrutar Chicos, a darle caña Ahora soy una novia Y ahora una enfermera Y ahora, Spiderman ¡Yujú! ¡Cómo mola! ¡Esto es lo más! Vale Ahora tengo ganas de comer ¡Patata! Y así es como termina la historia del perro más rápido del universo Oye, ¿qué tengo en la frente? Eres tontito ¡Me caguen de allá! ¡Me caguen de allá! ¡Me caguen de allá!